Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que si amarte cuando involucras el corazón en las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntan, ¿qué siento yo? Yo te siento solo mía Ahora que sé que estando lejos de mis besos No te olvidas, porque sabes que si vuelves puedo amarte Si me dirás, y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas y la mirada así se cruza No te miras Porque temes que tus ojos te delanen Si me miras Te reviras en el secreto de tu vida Si me miras No te olvidas, no te olvidas 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 No te olvidas, en el secreto de tu vida Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Es un arte con tu lucras, el corazón y las caricias En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntan, ¿qué siento yo? Yo te siento solo mía Porque se casando lejos de mis besos no te olvida Porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida Y por eso suelto amarte todavía Y te siento solo mía Cuando bajas y la mirada se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos se delaten Si me miran Y revienen el secreto de tu vida Y te siento solo mía 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 Solo mía Y te siento solo mía Y te siento solo mía Y me preganta Y te siento solo mía Gracias.